Esto siempre es un operativo verano seguro, hoy también se agrega para todo lo que es fiestas seguras. Esto es una medida que realmente tenemos que agradecer el compromiso de la Intendencia y la Policía de la Provincia de Misiones, donde yo les decía que simplemente tienen que hacer cumplir una ley y un decreto, tanto provincial como nacional. Ellos están absolutamente amparados porque tienen que hacer cumplir un decreto, no es una cuestión de ahora de capricho. Misiones fue la primera provincia que dictó la ley y el decreto reglamentario del uso correcto de la lista pavoca con multas, con multas que son litros de enasta, ¿no es cierto? Después también estamos bajo un decreto presidencial de distanciamiento obligatorio que también hay que cumplir. La gente por ahí en esta época del año tiende a relajarse y es cuando más tiene que... Porque no solo es cuidar a la población misionera, sino cuidar a sus seres queridos, los que van a compartir la mesa familiar, la mesa de la fiesta, cuidar a sus seres queridos. Entonces, hoy más que nunca en esta semana entrante, tienen que tener el cuidado, la solidaridad, el respeto para mantener esta situación sanitaria equilibrada. Si bien hemos tenido un aumento de casos, pero seguimos teniendo una situación sanitaria equilibrada para que esto no sea una consecuencia, sino sea algo festivo que recordemos todos los misioneros. 1.500 policías más o menos van a estar en este operativo, pero lo más importante es que la gente... Porque la logística por ahí en ningún lugar del mundo ha sido suficiente. Es muy difícil que con el millón doscientos y pico mil misioneros que tenemos, con la cantidad de fuerza de seguridad que esto llegue. Acá lo más importante, independientemente del operativo que ayuda y mucho para hacer cumplir, es la responsabilidad social y la solidaridad de los misioneros. ¿Temen que haya un rebrote después de las fiestas? Siempre nosotros cuando liberamos una actividad o cuando tenemos una actividad, tenemos en cuenta el periodo posterior de latencia a la enfermedad, que sucede entre 3, 4 hasta 7 días. Entonces, después de la fiesta de Navidad, monitorizamos a ver qué es lo que pasa con estas reuniones en este periodo de tiempo, que es el periodo que aparecen los síntomas o las consecuencias de la enfermedad. Bueno, esto está ya planificado a través del Ministerio de Gobierno, a través de la Jefatura de Policía. Se va a llevar a lo largo de toda la provincia, como bien decís, estas fiestas que están próximas, que son de Navidad y de Año Nuevo, que traen una gran cantidad de personas que visitan diferentes lugares. Entonces, pura y exclusivamente, los operativos van a estar basados en los controles viales, en todos aquellos controles de bioseguridad, para que se respeten todos los protocolos, de manera de no tratar de mitigar un poco lo que es todos los contagios que se están dando. Además, trabajar en forma coordinada con todos los juzgados de la provincia, en caso de que se cometa algún delito, los jueces ya van a estar coordinados, vamos a decir, entre ellos, para que estén de turno, sí o sí, en caso de que se les requiera. ¿Esto también, el temer, digamos, el tema de la fiesta clandestina, trabajar fuerte en eso? Sí, exactamente, trabajar en aquellos lugares donde se aglomere una gran cantidad de gente. Tenemos que diferenciar bien entre lo que es una fiesta familiar, donde se reúnen familias que no superen las 20 personas, aquellas que hay 50, 60 personas. Vamos a tener que tratar de readecuarnos, digamos, con nuestros familiares, y, bueno, tratar de respetar esto, sí, por el bien de nuestra gente, por el bien de nuestros, sobre todo de aquellas personas adultas, sí, porque por ahí, como bien decía el doctor Arce, a los jóvenes no les impacta mucho lo que es el virus, pero sí tenemos que pensar en nuestros padres, en nuestros abuelos, que conviven también con nosotros en nuestras casas. Entonces, a eso tenemos que pensar muchas veces cuando hacemos este tipo de fiestas. ¿Cuántos efectivos van a estar efectuados en esto en toda la provincia? Sí, por día van a estar trabajando 1.500 efectivos, por día en toda la provincia, sí. Afectado el operativo, son más de 5.000 efectivos en toda la provincia que van a estar afectados. ¿Se está articulando mucha fiesta clandestina los fines de semana o entre semana? Sí, en estos días, casi todos los días estamos yendo a diferentes llamados que nos convocan, sí. En razón de desarrollarse eventos en viviendas privadas que superan la cantidad de personas. Hay una cantidad que es de 20 personas y nos encontramos en un lugar que hay 50, 60 personas y esto es donde se está infringiendo un decreto nacional y se da intervención a la justicia federal y se toman las medidas correspondientes. Bueno, en caso de que el vecino detecte algo de esto, ¿cómo puede hacer para avisar la policía a 911 o tiene otros recursos? Generalmente al 911. Al 911 nosotros coordinamos con personal de la dirección de la municipalidad, sí, que ellos también tienen un equipo especializado para trabajar en estos casos. Y bueno, vamos en forma conjunta, tratamos de desactivar esa fiesta. Yo, desde ya le digo, no es una cuestión de la policía, sino es cuando se quebranta, sí, un decreto nacional, bueno, se está quebrantando la ley, ¿no? Fue un año importante, fue un año de mucho trabajo y fue un año que esta secretaría, como se creó con esta gestión, con el ingeniero Estelato, se creó esta secretaría, se le puso mucho hincapié desde la parte de tránsito, la parte de transporte y sobre todo también en la creación y después la ejecución de grandes proyectos viales que se vienen ejecutando y también todo el marco legal que hay detrás, con por ejemplo la creación de las manos únicas, que detrás de ello hay todo un proyecto de ordenanza, una ordenanza que se promulgó y se aprobó. Entonces hay diversos proyectos que se fueron trabajando y que se fueron llevando adelante con un conjunto y un equipo de trabajo que realmente respondió y estuvo a la altura de las circunstancias. Bueno, aparte de esto también, Lucas, se trabajó en lo que es la entrada a los barrios, el arreiro, la entrada a los barrios para que los colectivos puedan ingresar y que los vecinos tampoco tengan problemas. Sí, bueno, eso fue uno de los ejes de las prioridades que nos planteó el ingeniero Estelato al comienzo, cuando empezamos a ver el mapa de la ciudad, bueno, cuáles son las calles o avenidas prioritarias y las calles y las avenidas prioritarias son las avenidas y las calles donde pasa el transporte público y es ahí donde fuimos trabajando, atacando con los proyectos, con la Secretaría de Obras, realizando las obras y así poder concluir y bueno, con diversos otros proyectos que tenemos también en mente porque también sectores que se revalorizaron, que se quieren poner en valor, como es las plazoletas, como es la Roque Pérez y como también la implementación de nuevos sistemas de movilidad como son el tema de las ciclovías que estamos poniendo en valor y queremos que esto crezca con los años, con los años de gestión crezca en el tema de las ciclovías. Bueno, y también el tema de paradas, se está haciendo una de las paradas sustentables y una de las paradas más importantes de la ciudad, ¿se vienen más de esa para el próximo año? Exactamente, esa es una parada de grandes dimensiones, con la confluencia y la concurrencia de personas que tienen, después de las transferencias son una de las paradas más importantes, pero también se vienen otras paradas dentro del centro de la ciudad y por fuera del centro de la ciudad que son los lugares donde más se congregan personas para ir a sus diferentes barrios, en ese tenemos las calles como Sarmiento, las calles Rivadavia y bueno, y por sí también la Junín que tienen otros sectores también que tienen grandes concurrencias que también vamos a trabajar para poder darle una infraestructura mejor al usuario del transporte. También se trabajó fuerte en lo que es el SEM, el estacionamiento medido, ya abarcando casi la totalidad del centro, ¿cómo lo tomó esto el vecino? El vecino yo creo que lo toma, el vecino muchas veces lo toma bien, tuvo una buena aceptación, ¿por qué? Porque el estacionamiento medido tiene un concepto claro que es la rotación vehicular y eso es lo que apuntamos con las modificaciones que hicimos, con las modificaciones en el sistema tarifario para que se genere la rotación y haya espacios para estacionar y eso genera una mejor fluidez y mejor gestión de tráfico que es lo que apuntamos nosotros para que en el rayo pico la gente no sufra tanto del SEM de la ciudad y las personas que tienen que sí o sí utilizar el vehículo lo puedan utilizar y puedan encontrar estacionamiento en un lugar cercano donde van. ¿Se están acostumbrando a usar la aplicación del SEM? Se están acostumbrando a utilizar la aplicación del SEM, se incrementó la aplicación del SEM, el uso de la aplicación del SEM y eso apuntamos un poco que podamos tener una ciudad y más que nada el centro de la ciudad. El centro de la ciudad es de todos, no solo de los ciudadanos de Posadas sino como capital de la provincia también todos los días, día tras día acceden muchísimas personas de los diferentes puntos de la ciudad, de la provincia y también nos debemos a ello darle una gestión de tráfico que sea acorde y a la altura de las circunstancias. ¿Qué se viene para el 2021? Bueno, seguimos con los proyectos en materia de transporte, en materia de movilidad tenemos otros proyectos, se sigue con los planes avenida hay varios proyectos que concluir y bueno, también el tema de la movilidad diferenciada todo lo que es la ciclovía, bicicenda, estamos trabajando para poder generar un corredor completo en toda la ciudad, todo lo que es el acceso a este también tenemos que empezar a trabajar cada vez más con las manos únicas tenemos que implementar las manos únicas, eso lleva a dotar de infraestructura a todas estas avenidas, Centenario, Tacuarí, López y Planeo, Las Pareras con semaforización, porque hay que brindar la seguridad vial necesaria para que estas manos únicas tengan surta en efecto y cumplan el objetivo primordial que es atender al vecino, pero también generar las condiciones de seguridad vial para que los vehículos que circulen por ahí ocasionen la menor cantidad de accidentes posible y menor impacto negativo posible.